muy bien mis amigos para empezar abrimos las tapas de nuestra impresora la apagamos y procedemos a sacar la unidad de imagen para realizar mantenimiento a esta rico mp4054 para eso necesitamos retirar este tornillo una vez hemos retirado el tornillo procedemos a desconectar la unidad de imagen una vez desconectamos la unidad podemos retirarla recuerden tener la puerta lateral abierta porque si no no sale o se colocó se pone difícil aquí ya que la sacamos pueden evidenciar de donde vienen las manchas son esta cantidad de revelado y tonel que tenemos aquí regado en la unidad ahora bien para abrir la unidad necesitamos retirar estos dos tornillos para que nos salga el escudo este de la parte de atrás y el escudo frontal es necesario retirar este y este tornillo y así podemos dividir nuestra unidad en dos partes una vez hemos retirado los escudos como les comenté anteriormente ya podemos separar nuestra unidad en dos partes la unidad de revelado y la unidad del cilindro aquí como ustedes pueden observar miren los excesos y el reguero de tonel que tiene la unidad lo cual está ocasionando las manchas y un mal funcionamiento en la unidad entonces para retirar el cilindro tenemos que retirar el seguro que es el que está sosteniendo fijamente al drone tengan en cuenta en la forma en cómo lo retiran para que lo vuelvan a colocar en la misma posición ya que si lo colocan al revés puede estarle ocasionando fallas recuerden podemos realizar la limpieza del cilindro con un trapo y alcohol algunos lo utilizan con brilla metal según ustedes con que estén acostumbrados a limpiarlo yo utilizo alcohol industrial y un trapo blanco eso sí limpio entonces ahora nos disponemos a realizarle mantenimiento a la unidad de revelado que como ustedes pueden ver el rodillo magnético está negro esto nos indica que ya hay un desgaste en el revelador y hay un exceso de tonel quiere decir que nuestro revelador ya está vencido hoy a cumplió su vida útil para retirar para sacar el rodillo magnético debemos retirar todos los piñones o en general estos dos piñones que les estoy mostrando es fácil no tiene ninguna complicación es que retiremos el clip ahí sale el piñón el otro tiene un pasado retiramos al pasado y listo y por este lado simplemente tenemos un clic que nos libera y tenemos estas guías que también salen entonces pueden observarlos pueden mirar de aquí hemos retirado el clic y este es la guía o escudo que están aquí al lado y lado de la unidad salen a presión no tienen complicación no tienen ningún problema a veces se tornan un poquito dura pero es por la falta de mantenimiento de lubricación el único que pues tenemos cierto grado de dificultad es aquí con con este pasado que debemos con algo muy fino pujarlo hacia algún lado para que salga y que lo podamos jalar para poder retirar el piñón porque obviamente si no lo retiramos por completo no sale el cuidado que no lo vayan a perder no vaya a caer donde no debe ese pasado ya una vez hemos retirado el pasado retiramos el piñón y retiramos el seguro de o el escudo de este lado y ya si tenemos acceso completo al rodillo magnético y lo podemos limpiar con toda tranquilidad como ustedes pueden ya aquí retiramos los escudo es solamente levantar el rodillo magnético como el como ustedes saben el rodillo magnético va venir con tóner o revelador entonces queda de ustedes si desean aspirarlo o dejan eso, dejan ese en el depósito ahí lo quitan con el dedo y que caiga ese tóner en el depósito hola mis amigos los invito a un café y los invito a que se suscriban a mi canal una vez hemos retirado ya el rodillo magnético podemos utilizar un trapo con tíner o cualquier material con el que podamos limpiar yo en mi caso utilizo una lija suave la más fina del mercado para que el rodillo magnético pueda quitarle las impurezas y que quede otra vez con su color característico de aluminio o brillante plateado como ustedes pueden estar apreciando aquí y así vamos a tener una mejor transferencia del tóner o la mezcla de revelador tóner al papel así que mis amigos ya tenemos lista la unidad ya hemos aspirado ya hemos limpiado la unidad como tal en sus dos partes recuerden la parte de la unidad de revelado y la parte de la unidad de imagen del cilino simplemente es que la armemos coloquemos la piñonería los escudos no van a tener problema porque cada uno entra en un lado diferente no son iguales entonces no van a tener problema de que se equivoquen así mismo los piñones solo entran en un solo eje y de una sola forma así que no van a tener inconveniente de que tal vez lo coloquen al revés o que lo coloquen en la posición que no es una vez hemos colocado los piñones miren así debe quedar colocamos el piñón colocamos el pasador y una vez colocamos el piñón el pasador empujamos para que salga del otro lado y podamos colocar el clip miren el eje como está y ahí ya podemos colocar el clip y nos queda esa parte ya armada listo ya tenemos la unidad lista para armarla completamente revisamos una vez más que todo esté en su posición que el drone está asegurado la colocamos con sus guías ponemos los escudos y listo para que probemos nuestra unidad y ver que se haya solucionado el problema de manchas así es que podemos realizar mantenimiento a esta unidad de imagen miren como queda ya está limpio todo tenemos que tener muy en cuenta que esta balinera entre bien en el eje que los escudos estén bien puestos y recuerden y recuerden aspirar adentro la impresora limpiar las lámparas de extinción los filtros los rodillos y todo lo que además compete al mantenimiento y y y y y